En su más reciente informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la labor del gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández, por su lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero en el país centroamericano. Es alentador lo que lo dicen nuestros aliados, nuestros socios, nuestros cooperantes conjuntos en las operaciones muchas veces, en las cuales ellos también están en el terreno con nosotros verificando lo que se está haciendo. El documento del Departamento de Estado destaca la voluntad política de la administración de Juan Orlando Hernández para combatir el flagelo de la droga y demuestra que va por la ruta correcta. Honduras no puede regresar al pasado. Esos hombres y mujeres, esos soldados, esos policías, esos fiscales que arriesgaron su vida y que ofrendaron su vida por esta lucha. Entre tanto, el director de la Policía Nacional de Honduras, Orving Galo Maldonado, resaltó que el 2021 arrancó con importantes logros en materia de seguridad. Por ejemplo, empezamos a decomisar 15.000 arbustos de coca, llevamos solo en estos dos meses 1.572 kilos de cocaína, así como otras actividades como la plantación de marihuana, 15.000 plantas que han sido decomisadas. El informe del Departamento de Estado es un reconocimiento al esfuerzo conjunto entre Honduras y Estados Unidos, al tiempo que ratifica el compromiso de ambos países para garantizar la seguridad en la región.